Yo tengo la reina, que yo tengo la reina Que a veces me trata mal, a veces me gusta Pero tanto la quiero, tanto la doy Yo no la puedo dejar, que no la puedo dejar Que me arranca la chinilla, que me arranca la chinilla Pero a veces me trata mal, a veces me gusta El dolor en el mundo, el dolor en el mundo Como la ropa mía, como la ropa mía Que para lo mal que vivo yo, que para lo mal que vivo yo Que para lo mal que vivo yo, que vivo yo Que para lo mal que vivo yo, que vivo yo Que para lo mal que vivo yo, que vivo yo Que para lo mal que vivo yo, que vivo yo Que para lo mal que vivo yo, que vivo yo Que para lo mal que vivo yo, que vivo yo No, yo, 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 yo No, yo, 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 yo No, yo, 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 yo No, yo, yo, yo No, yo, 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 yo No, yo, 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 yo No, yo, 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 yo No, yo, 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 yo No, yo, yo, yo No, yo, 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 yo Yo, 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 yo No, yo, 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 yo Yo, 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 yo